No voy a rebajarme ni aunque me suban al invierno, al infierno Si, así es como duermo y así me despierto, no me traigan la carne, que es de veja tarea no me impuesto Estoy en infierno y me siento como Dante, estoy tranquilo, este es solamente un simple aspirante Este es Dante y estamos en la divina comedia, yo estoy tranquilo porque te estoy dando una divina tragedia La divina tragedia para mi es comedia, si, como que inmediatamente puede ser así y puede ser elegante Dale, los dos en infierno, tú el Dante, yo errante Hermano, doy el corte como recesivo, que paso si antes estabas un poco depresivo Pero estoy tranquilo porque pongo fin, tiene las venas, estoy tranquilo, las toca como violín Las toca como violín, estaba un poco depresivo, ahora te muestro un suicida feliz, si Un suicida feliz por el free y por el keep, por todo lo que me entrega en la carrera del beat Obviamente tenis que estar feliz, yo te lo expreso con la voz, estate feliz, te estáis cercando cada vez un paso a Dios Si hermano, yo me siento el mejor, suicidate, que siempre vaya a ser un simple peón Si, un simple peón, pero que llega a ser rey, que llega a ser mejor, esa es mi evolución Si, en realidad, solo por feliz, por estar en el Dios, claro, el Dios del Hip Hop Que sea rey, la verdad, no me determina, estoy tranquilo, todos los reyes mueren por la guillotina Cualquiera se cree bueno estando en la cima, pero no cualquiera está abajo, igual sigue haciendo rima Tiempo 8x8, 3 pasadas cada uno Termino, beca, empieza beca, termina, flasca Suelta, Melvin, por favor Buen arco Ya cabros Vamos cabros, vamos cabros, vamos cabros Eso Se la damos en 3, 2, 1 Volvamos atrás, me siento en el infierno, estoy tranquilo, si quería en mi trono, yo te espero Como que tengo las piezas, estoy moviendo el juego, aquí están mis criados, estoy criando a Kerbero Me da y un cáncer severo, si me meto el juego, como que tengo el flow, si quería ahora me la llevo Si esto es rapero o ese rapa, estoy tranquilo porque tu llanto hoy día no derrapa Está bueno ese terreno, pero podí llegar al infierno sin mencionar otro rapero También podí llegar al cielo sin mencionar al suelo He lojado lo suficiente y como que se empeina Bacho, la pista no tiene pelo, igual la peino Si, así como que es mi imperio Que yo voy a ser rey aunque no tenga reino Tengo mi cabeza y hay demasiados demonios, estoy tranquilo, escucho tantas voces que en la noche tengo insomnio Eso es ser un loco de verdad Tengo tantos demonios y lo estoy expresando en el rap No lo podí ni besar, pero la moto así Estoy tranquilo porque la saco en el free Como que me relajo cuando tengo el skill Estoy tranquilo, tengo la pista, muevo el alfil Yo estoy tan loco que odio el amor y amo al odio Yo estoy tan loco que pongo las siete temporadas en un mismo episodio Yo estoy tan loco que pongo el tercer y el primer puesto en el mismo podio Yo estoy tan loco que también me da insomnio Yo estoy tan loco que desnoto a ti también en mi manicomio Pero es que hermano, lo tuyo no lo muevo Este quien está en el podio, yo quedo en el podio y aunque no lo quiero Como que algo que amenaza a mi Como que el podio sabe que yo estoy hecho para el free Como que el podio sabe que esto está hecho para mi, para fluir Como que lo suelto y tengo todo que decir Pero tengo muy poco tiempo para hablar Tengo demasiado tiempo, cuantos compás y tengo que soltar Tienes poco tiempo para hablar Pero mucho tiempo para el rap, el rap eternidad Si, hermandad, macho, no va a cambiar Gracias por la batalla, de verdad, lo digo con sinceridad En este alma y en este cuerpo hay algo más que corporar Hay algo más que realidad, no quiero realizar Es real mi rap, nah, guacho, es pura sinceridad Tiempo, güero Batallón, batallón, batallón Batallón, batallón Batallón, batallón Si, hermano ¿Está listo el jurado? Conquete fuego Conquete fuego Conquete fuego Conquete fuego Conquete fuego Conquete fuego Conquete Cuenta de tres Tres, dos Uno Tres, dos Tres, un